Dividiremos. Hay varios esquemas de división. Cuando la raya está en la parte de arriba, se lee 50 entre 4. Y para dividir, vemos esta cifra primero. Vemos que no es menor que está afuera, así que alcanza. Así que 4 por cuánto me acerco a 5 sin pasarme? Por 1, ¿verdad? Porque por 2 se pasaría. 4 por 1 es 4 y lo pones abajo para restar. 5 menos 4 es 1. Y como ya se restó, baja la otra cifra. 10 sería. Ahora, ¿4 por cuánto para llegar a 10? Por 2. Porque por 3 se pasaría, ¿verdad? 4 por 2 es 8. Restamos. Como no hay número que baje, si es que ahí termina, 2 sería tu residuo y 12 el cociente. Pero como hallaremos hasta los decimales, como no hay número que baje, se completa siempre con 0. Y cuando completas con 0, de donde no había nada que baje, va a punto. Ahora, ¿4 por cuánto para 20? Por 5, que sale 20. Restamos. Y cuando así queda 0, ahí termina la división. Así que 50 entre 4 es 12.5. Respuesta.